Música Un servicio, no se compra ni se vende, no se negocia al mejor postor. La educación se defiende. Música Se defiende con las acciones concretas, dando todo aquello que es posible avanzar a partir de ella. Estamos aquí para enarbolar eso, la consideración y la defensa de la universidad pública como derecho humano y social. Con la convicción de que es la única forma de seguir construyendo democracia. Por ello, es necesario salir al resguardo de los derechos que aquellos y aquellas que nos precedieron supieron conseguir. El documento resultante de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, la CRES, llevada adelante en 2018, expresa que la educación superior es un bien público, un derecho humano universal y un deber de los estados. Queda claro, en consecuencia, que debe sostenerse como política de Estado, independientemente del pensamiento e ideología de los gobiernos que se sucedan y nos pone a cada uno de los ciudadanos y ciudadanos en la obligación de su defensa como tal. Porque entendemos, y así lo hemos debatido y expresado en el Consejo Superior, que la educación superior es un bien público, social, es un derecho de las personas y de los pueblos. Y porque es un deber intelegal del Estado. Deseamos que la comunidad mendocina toda nos apoye y se sume a la defensa de nuestra querida Universidad Nacional de Pundos, como hemos hecho desde la Facultad de Ciencias Políticas de la Ciencia. Aplicaciones estudiantiles, agrupaciones docentes, no docentes, gremiales, sindicales, representantes de diversas fuerzas políticas y la comunidad toda de nuestra facultad. En consonancia con la declaración del 9 de abril del Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne, como todos ustedes saben, a rectores y rectoras de todas las universidades nacionales de nuestro país, la marcha y banderazo que se ha organizado hoy es el rechazo del desfinanciamiento al que desde el gobierno de Milley se está sometiendo a las universidades. Situación que no solo implica la suspensión de obras de infraestructuras muy importantes para muchas de nuestras unidades académicas, el deterioro de los presupuestos para investigación y extensión, como nos han dicho los decanos, la caída de los salarios docentes y no docentes, sino que pone en riesgo el normal funcionamiento de las actividades educativas por no disponer de recursos suficientes para solventar los servicios de producción de electricidad, gas, seguridad, limpieza, agua, etcétera, que resultan imprescindibles para que se puedan dictar las clases y estudiar normalmente, como lo hemos hecho en los últimos tiempos. Siempre tenemos cosas para mejorar, trabajamos en ello, pero necesitamos mantener la situación en la que la universidad ha estado hasta ahora porque es responsabilidad de todos quienes hoy aquí estamos como funcionarios y funcionarias públicas. El subsecretario de Políticas Universitarias anunció un incremento del 70% del presupuesto para gasto de funcionamiento, que representa un 10% del presupuesto universitario total, ya que como sabemos el 90% corresponde al salario de docentes, no docentes, personal de apoyo y muchas otras personas que hacen que podamos abrir nuestras puertas todos los días. Es decir, de concretarse, este aumento contaríamos con un 70% del incremento presupuestario para afrontar aumentos de entre el 250% de bienes de uso de capital y el 500% de electricidad y grasa aproximadamente, con el agravante de la quita de las tarifas diferenciales para las instituciones de departamento. Los programas que las universidades acordamos para mejorar nuestra oferta educativa, abriendo nuevas carreras, mejorando las existentes, en el país no han recibido ni un solo peso del presupuesto durante todo el 2024. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dos importantes tecnicaturas que hemos podido consolidar en los últimos 10 años se financiaron con programas de este tipo. Esto es grave. De no mediar una inmediata recomposición presupuestaria, la situación solo se profundizará. Hace dos días, las rectoras y lectores de las universidades de nuestro país han pedido que cambien las condiciones, no solo presupuestarias, sino las condiciones en las cuales se viene dando el diálogo con el Gobierno Nacional para poder acordar la política universitaria, es decir, para acordar nuestro mundo. El ataque, la estigmatización y el instalar la sospecha permanente sobre instituciones tan importantes para la vida de nuestras ciudades y comunidades no nos conduce a un buen puerto para mejorar todo lo que sea necesario mejorar, que siempre la Universidad Nacional de Juyo está dispuesta a hacerlo. Sin estudiantes no hay universidad pública. Sin estudiantes no hay historia argentina. Los estudiantes somos quienes tenemos que estar al frente de esta marcha. No esperando un lugar en la lista de oradores, por favor, tenemos que estar al frente de esta marcha. Porque somos los pibes que en 2018 estamos en el secundario acampando acá durmiendo y conquistamos las calles y logramos en ese momento más presupuesto. Somos los hijos de la generación del 90 que defendió la educación pública de Benem. Somos los nietos de la generación de espada del 70 y seguimos cantando por el boleto educativo gratuito. Y para el momento hay que pasar por sobre los estudiantes. Y es que nos vamos a pasar. Los esperamos en la marcha del 23 de abril y en todas las marchas que se hagan en defensa de la mayor pública de este gobierno nefasto y no al pasto de mayo. Muchas gracias compañeros. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana, me presento. Soy la presidenta del Centro de Estudiantes de Educación. Primero que nada celebrar. Me parece que ha sido una convocatoria multitudinaria. Así que ese es el momento. Celebro. Y principalmente a los estudiantes, trasladar la preocupación y el compromiso por defender la educación pública es un derecho. Tenemos que defenderlo. Y voy a ser muy concreta. a los estudiantes de educación. Somos educación. Defendamos la educación. Eso. Gracias. Es un orgullo para nosotros. Y también queremos agradecer a los estudiantes y las estudiantes que han participado. Porque no es solamente una lucha de docentes, de autoridades. Sino que nos tenemos que apoyar entre todos porque somos una comunidad. Y las cosas se logran entre todos. Gracias. Aquí lo vemos muy poquito. Espero poder ver a todos y todas nuevamente en la marcha del 23. Universidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se code, se code. Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y desde la Asamblea Interclato, compuesta por estudiantes, por docentes, por egresados y por personal del Poder Académico, nos plantamos ante el financiamiento de educación pública. Defendemos la educación, la extensión, la innovación, la vinculación y la investigación a lo largo y a lo ancho del país en todo el sistema de universidades nacionales. Pero la educación no se financia entregado a los recursos naturales. No es para la educación de la madre. Es con nuestros hijos, es con nuestra suelta, con nuestra fábula, con nuestra flora, con la montaña, con el monte. Ni un paso atrás en educación y ni un paso atrás en materia ambiental. Muchas gracias. Dentro de las gracias de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y para no repetir un poco lo que hicieron todos mis compañeras, ya que totalmente de acuerdo, decirles algo muy cortito y es que la educación y la cultura son la base de nuestro pueblo. Que lo defendamos, que no dejemos que vacíen ni la educación ni la cultura. Todos los días están despidiendo a miles de trabajadores y a miles de familias las están dejando sin ingreso. Por favor, interpelemos a quienes tenemos al lado, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros familiares, pero no dejemos que esto pase. ¡Perea, perea por la educación! ¡Gracias!